bueno esta es la carta del día de hoy en este tarot y la idea es un poco hablar del mensaje que trae la carta o sea tú entraste a este vídeo y el mensaje la información que tiene decodificada esta carta te puede ayudar a encontrar el camino oa perfeccionar tu plan que plan el plan que tú tienes en la vida esta carta permiso que me pongo los anteojos esta carta que representa el encanto la aventura la expansión hacia el exterior que a veces desarrollan las personas a veces las personas construyen una imagen hacia el exterior que en muchos casos no tiene que nada que ver con la personalidad interna entonces el primer punto de reflexión el que uno es a lo largo del día en cada momento ese que uno es respecto a los demás es de verdad uno mismo o es simplemente una máscara que uno se coloca para relacionarse con uno y luego uno se pone una máscara máscara para relacionarse con otro cuántas personas se presentan con un halo de de encanto de magia y de fascinación y dicen las cosas correctas y nosotros creemos que esa puede ser la persona que nos puede guiar que nos puede ayudar que nos puede amar que nos puede resolver todas nuestras carencias que puede resolver nuestros vacíos sin entender que todas esas cosas sólo nosotros mismos podemos sanar las como digo yo darle solución entonces esta carta marca marca eh los encantos los encantos en la seducción eh las palabras a veces como las personas las usamos para manipular una situación o las palabras que nos dicen a nosotros en el caso de de lo que yo observo todos los días cuántos hombres les dicen eh a las mujeres las palabras correctas solo para lograr eh sexo eh un romance a corto plazo sin ninguna profundidad en el amor pero dijo las palabras correctas pero dijo las palabras correctas este hombre cuidado con las palabras que dicen los demás las palabras tienen una energía las palabras convencen las palabras hacen una magia las palabras entran por el oído y activan a veces anhelos muy profundos cuáles son esos anhelos muy profundos para los cuales eh a veces estamos eh programados los seres sumados a veces nos solemos estar programados encontrar el amor encontrar el amor encontrar el amor encontrar nuestra alma gemela formar una familia tener hijos entonces llega un hombre que se presenta encantador porque esta es serpiente eh de de este tarot es ese es el encantamiento dice todo lo que tú quieres escuchar pero será el hombre correcto o será la mujer correcta realmente esta persona conoce los caminos del corazón o sus caminos son los caminos del ego yo cuando estoy accediendo a una relación con esta persona o o o algo que me propone la vida yo estoy siguiendo realmente los caminos del corazón o los caminos de del encantamiento de la ilusión los caminos del ego entonces el sentido de la carta es es la reflexión para mí eh no tanto por el lado de si tú le sacas esta carta a una persona dices el encantamiento entonces esta persona es falsa no sirve para eso este tarot esta carta de tarot es para pensar el día de hoy cuánta magia cuánta magia cuánto encantamiento cuánta ilusión hay en nuestra vida día a día cuántas personas nos dicen cosas que nosotros queremos escuchar y no estoy hablando de de otros tratistas grupo ni nada de eso sino en nuestra vida diaria y nosotros preferimos creer eso porque a veces las palabras que activan esos deseos internos son resultan un encanto una fascinación están alineadas con nuestro ego y somos seres humanos y tenemos la tendencia a ir a creer de pronto viene alguien que habla con los caminos del corazón y no es tan encantador o no es tan encantadora porque la voz es áspera porque la verdad a veces es un poco áspera y la ilusión es más agradable a veces la verdad es es áspera y fría en cambio la ilusión es cálida en un día de invierno un día de invierno significa cuando usted siente solo cuando tú siente que no vales o cuando estás en una gran crisis existencial y de pronto alguien hace esta magia esta ilusión frente a ti entonces tú crees que esta magia te va a rescatarte es cálido es agradable te va a rescatar y te va a solucionar todos los problemas en los cuales tú estás metido o estás metida hoy por cuestiones de tendencia por cuestiones de karma por cuestiones de decisiones entonces a ver si me quedó algo pendiente cuento un poco de esta carta para que uno la aplique en el mensaje del día a ver cómo cada uno lo aplica en el mensaje del día la perfección o todo lo que se muestra perfecto quizá lo que esconde es ilusión no hay cosa perfecta es como si usted sigue mi canal y dice Rodrigo, pero usted parece un maestro iluminado, esclarecido que tiene una sabiduría sobre todo yo soy un ser humano como usted nada más, ni más ni menos que tengo mi camino espiritual como usted ni más ni menos ni más ni menos lo que sucede es que yo me dedico a esto de manera intensa es mi pasión es mi camino es mi karma es mi tendencia entonces presentarse como algo que uno no es uno mismo presentarse como algo que uno no es solamente para seducir o tú te presentas frente a los demás con ropas que realmente no tienen que ver contigo con ropas me refiero con apariencias cuántas cosas hacemos alejándonos de los que realmente somos simplemente para agradar para encantar para comportarnos como la figura de esta carta que es el caballero blanco se le dice a este tarot caballero blanco porque es el caballero que viene a rescatar y que dice las palabras correctas las cosas correctas entonces en mi entendimiento esta es la explicación de la carta hijo de basto yo la traduzco en español esta carta o caballero blanco en la carta del día de hoy que cada uno saque alguna conclusión que cada uno le saque algún valor a esto y si no le saca ningún valor bueno no será ninguno no hay problema otra cosa la gente ve serpientes sueña con serpientes y enseguida le vienen los miedos Rodrigo esto es algo malo la serpiente es la sabiduría es un animal de poder que está conectado a la sabiduría al aprendizaje no perciban a la culebra o a la serpiente como un animal malvado malo eso es un poco la tradición cristiana que ha metido eso en la mente de las personas la serpiente es sabiduría y cumple además su rol dentro de la naturaleza entonces no es un animal malvado ni nada de eso representa dentro del mundo mágico o llamánico o espiritual la sabiduría no la mala la sabiduría entonces este mazo de cartas utiliza la serpiente y otros animalitos que todos los días voy a hacer un video y hay que quitar porque veo que hay mucha gente que dice pero eso es una serpiente es malo no tenga esa connotación cristiana si usted se acerca a este tipo de carta a este tipo de tarot acá hay otro código en este código la serpiente es la sabiduría en este caso es una sabiduría que tiene mucho de ilusión que tiene una lengua bífida por un lado dice una cosa y se presenta como algo y por otro lado es una cosa distinta dualidad polaridad luz oscuridad blanco negro en definitiva la carta está prácticamente en en blanco y negro eso indica mucho es dualidad esta carta bueno cada uno que lo aplique a su manera y una pequeña explicación de esta carta que es la carta del día todos los días voy a hacer un video donde saco una carta y y bueno simplemente eso y hago esta así como sale leí la instrucción de la carta recién y bueno me salió esto gracias 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 Gracias.